Mañana, jueves 13 de julio, va a haber una audiencia donde las empresas de tecnologías que están promocionando vehículos autónomos pero para utilizarlos como taxi, en el caso de Cruise y de Waymo, van a pedir una expansión de la autorización para que existan más vehículos autónomos rondando las calles y en horario extendido para que se vayan probando la tecnología y la gente los pueda utilizar. La cosa es que van meses, y esto es verdad, van meses donde se han registrado distintas noticias donde los vehículos autónomos están generando más caos que ayuda en las calles de San Francisco, incluyendo principalmente cuando se atraviesan, se quedan estacionados, parados o han visto ese video, por ejemplo, que un policía trató de parar un auto y como que se arranca, entonces han pasado situaciones súper raras y aleatorias. Respecto al funcionamiento de los mismos vehículos y lo que busca Waymo o Cruise es seguir lanzando más servicios de robotaxi en ciudades de Estados Unidos, entonces la audiencia de mañana ha movilizado a un grupo de activistas que no es mucha gente tampoco, pero sí está generando un ruido bastante potente. Y les voy a decir por qué generan este ruido bastante potente, y es simplemente porque lo que está haciendo, bueno, esta es la web de estos activistas que es Safe Street Rebel, que para ellos no es necesariamente ir en contra de los vehículos autónomos, es un grupo que está buscando espacios libres de autos, ya con equidad de tránsito, dice ahí, con el fin de la dominación de los automóviles en los espacios públicos, donde la gente, las comunidades, los parques deben ser priorizados sobre la contaminación, sobre los contaminantes peligrosos y asesinos vehículos, eso dice ahí en la descripción, por si le quieren echar un vistazo en esta web que es de safestriprebel.com. Pero esta misma gente es quien está detrás de esta protesta contra los vehículos autónomos, y dentro de sus redes sociales, tanto Twitter, Instagram, TikTok, han ido publicando distintos videos, o sea, de hecho, bueno, acá en TikTok, por ejemplo, hay más videos de las protestas en contra de los automóviles, simplemente, pero en Twitter y en Instagram han ido publicando algo que han llamado la semana del cono, que es directamente una invitación a la gente a que lo que tienen que hacer es simplemente ponerle un cono en el capó del auto, un cono en el capó del auto, para que éste simplemente deje de reaccionar. Es una cosa súper aleatoria, pero los automóviles, bueno, le pasaría a un humano, si yo voy en mi auto y me ponen un cono, obviamente me voy a parar y me voy a bajar, pero el vehículo autónomo, como está funcionando solo, son estos automóviles que no tienen un acompañante humano, sino están ya trabajando directamente de forma autónoma, cuando colocas el cono, el vehículo se bloquea y queda estorbando, simplemente. Entonces, han visto que mucha gente, de noche principalmente, va, se para al frente del lado automóvil autónomo, estos se detienen, y ahí van a ver ustedes, por ejemplo, vehículos autónomos totalmente detenidos en la calle, con el triángulo opuesto, porque eso es lo que hacen cuando se detienen y quedan ahí botados, miren ese que está ahí, por ejemplo, atravesado, simplemente en la calle, porque hay una construcción y no hay forma de moverlo, porque no hay nadie que está detrás de los vehículos, detrás del volante, como para corregir estas acciones extrañas, y, claro, estas personas destacan todas estas situaciones malas, experiencias malas dentro de los vehículos autónomos, y acá viene el tema que les estoy diciendo. Gente, se para frente a los vehículos autónomos, el vehículo autónomo frena, y ellos les están colocando los conos en los capos, y simplemente el vehículo se bloquea. Insisto, estas personas van en contra de los vehículos en sí, estos activistas están en contra de los automóviles, simplemente, pero se suma el hecho de los vehículos autónomos con esta protesta, que me parece, más allá de lo que puedan estar alegando, me parece bastante ingenioso, porque de hecho las propias empresas no entendían lo que estaba pasando al principio, que si sospechaban que si alguien estaba colocando en los conos los capos para decir que los autos que estaban apagados y estaban teniendo alguna falla, entonces se colocaban en el cono diciendo, oye, este auto está fallando, y entonces llegaba alguien allá, y veía si es que estaba inhabilitado el vehículo, pero no, era a propósito haciéndolo para que simplemente los autos que se bloquearan, y esto alguien lo descubrió, no sé cómo, y está colocando los conos, pero alguien lo descubrió porque se dio cuenta que al colocar el mismo cono encima del capó, se bloquean los detectores, los LIDAR, en el techo de los automóviles, entonces esto hace que inmediatamente el vehículo se bloquee, simplemente, y no vuelva a funcionar. El jueves, julio 13, va a haber una audiencia donde las compañías van a buscar expandir sus operaciones en San Francisco, y esto es lo que al menos esta gente, Save Street Rebel, y no solamente Save Street Rebel, porque algo que mencioné en los titulares, es que los bomberos y la policía también están mostrando preocupación por esta expansión del servicio, porque han sido meses, meses de incidentes con los vehículos autónomos, que se paran en cualquier lado, que atropellan, que chocan, que tienen frenada brusca, o que pasan situaciones como esta, donde hay una construcción y el vehículo simplemente quedó atrapado y cruzado dentro del tránsito normal de la calle, y molesta a los buses, molesta a los transeúntes, y no hay nadie que los pueda mover, porque no van con otra persona, y los vehículos cuando son bloqueados, o se bloquean, o no saben qué hacer, se quedan ahí, y tiene que llegar alguien, tiene que llegar alguien a quien los pueda sacar. Entonces, esto ha hecho también que la apreciación del vehículo autónomo se ha ido bajando, ha existido más allá de esto que las propias compañías consideran como un vandalismo, o sea, tanto Cruise como Waymo dicen, oye, están vandalizando los autos con colocarlos con uno, pero más allá de eso, existe una, un poco, se ha ido perdiendo el cariño con el hype de la tecnología de los vehículos autónomos por todas estas situaciones, y uno puede mirarlo desde afuera, porque nosotros no tenemos vehículos autónomos permitidos, autorizados, paseando por las calles, pero en San Francisco ya es súper común. Yo la última vez que tuve en San Francisco fue en febrero para el lanzamiento del Galaxy del S23, y era normal que yo saliera del hotel y pasaba un vehículo autónomo. Entonces, estaban ya funcionando constantemente, pero tampoco no vivo con el día a día de lo que vive la gente de San Francisco para encontrarse este tipo de situaciones. Entonces, yo creo que más allá de ir en contra la tecnología, porque probablemente la gente de Strip Safe Rebels sí son, son un poco quizás más extremistas, pero en el común es como decir, quizás esto no está listo para simplemente expandirlo a las 24 horas del día y sin supervisión constante, porque si no van a seguir ocurriendo situaciones así, pero ahora más encima durante todo el día. Imagínense la hora peak del tráfico, y este auto se le ocurre pararse en plena carretera. ¿Y cuánto se demora una persona en desbloquearlo, llevárselo manualmente? Porque yo no puedo abrir el auto y simplemente llevármelo. No puedo. Y ahí sí que probablemente estas propias compañías me acusan de vandalismo por tratar de ayudar a que descongestionar y tratar de correr el auto simplemente van a decir, oye, usted se está robando mi tecnología. Entonces, hay harto tema ahí dando vueltas respecto a esta situación, pero recordemos que oposición a los avances tecnológicos siempre han existido. Entonces, por eso yo tampoco lo veo como... Como no, los autos... Como lo ven la gente de Safe Street Rebels, los autos tienen que desaparecer de la tierra. Como que no me voy por ese lado. No puedo tampoco porque no tiene mucho sentido. Yo apoyo el desarrollo tecnológico, pero sí estoy de acuerdo en que si son más problemas que virtudes los que está entregando actualmente la tecnología, es complejo prestarle ropa. Digámoslo de esa forma. Es difícil prestarle ropa y decir, ok, esto está funcionando. Ok, esto está de manera tal que la gente pueda convivir con estas situaciones. Entonces, no está ocurriendo. Bueno, aún así, es una entretenida protesta. Lo veo de esa forma porque descubrir que algo tan sencillo como colocarle un cono que está repleto en San Francisco pasa en construcción constante. Es como Vicuña Maquena, donde uno se va a hacer la Florida y siempre la está rehaciendo de nuevo. Es como lo mismo, pero en San Francisco hay así toda la ciudad. Entonces está lleno de cono y marcan la calle, de hecho, donde están haciendo mediciones, donde vamos a tajear la calle para hacer otra cosa. Así que el video tiene mucha razón de decir, agarra un cono que está lleno en la ciudad y simplemente coloque arriba del vehículo para que se bloquee. Y queda ahí bloqueado, tapando la calle, como lo ven en el clip. Veamos qué pasa mañana. Mañana jueves 13 de julio, que es la audiencia donde Waymo, Cruise y no sé qué otras compañías que estén ofreciendo servicios de robotaxis van a ir a presentarle la idea a la ciudad de San Francisco y que simplemente continúen los servicios o que se expandan sus servicios de robotaxis. Y no sé cómo termine esto, si va a ser más protesta o más gente se puede adherir a esta semana del cono de estar simplemente agarrando uno y poniéndoselo en el capó para decir, controlemos esto un poco. O sea, deberíamos ir avanzando, pero no a este ritmo. Si las cosas están así en este momento, creo que no sería bueno para el resto. Entonces, ahí hay que ver qué pasa con los organismos reguladores, si es que deciden o no darles más autorizaciones a estos servicios de vehículos autónomos. ¡Gracias!